Hola, hoy hacemos un marmitaco de atún en Fusion Cook Necesitaremos los siguientes ingredientes para 4 personas 1 kilo de patatas 1 kilo de atún bonito 1 cebolla 1 pimiento rojo 3 dientes de ajo 1 cucharadita de pimiento choricero 1 cucharadita de pimentón de la vera 1 cubilete de aceite de oliva 1 perejil 1 sal al gusto 1 colorante alimentario 1 agua Comenzaremos poniendo el medio cubilete de aceite dentro de la cubeta de la Fusion Cook Y seleccionamos el menú freír Sofreímos la cebolla bastante picada La pocharemos ligeramente y añadimos el medio pimiento rojo cortado en cuadraditos Incorporamos los 3 dientes de ajo ya cortados Le ponemos un poco de sal a esta verdura Y añadimos las patatas chascadas Este es un corte que se emplea sobre todo para guisar patatas Vamos con un poco de pimentón de la vera Y pondremos también la carne del pimiento choricero Salamos un poco las patatas Y removemos con el paletín para integrar todos los ingredientes Pongámosle un poco de colorante alimentario Pongámosle un poco de colorante alimentario Yo en mi caso me gusta añadir cúrcuma Que aparte de tener muy buenas propiedades Hace la función de colorante mejor que el de siempre Y volvemos a mezclar todo Añadimos agua hasta cubrir los ingredientes Daremos unas vueltas Cancelamos el programa en curso Y cerramos la olla Comprobamos que lo tenemos en modo presión Y elegimos el guiso con textura al dente Este menú tardará 15 minutos Mientras tanto cortaremos el atún en dados Y lo salamos ligeramente Y cuando termine el menú guiso Despresurizamos pulsando su botón Y abrimos la olla Incorporamos el atún Y si queremos algo de perejil Aunque yo esto prefiero añadirlo justo al final en el emplatado Daremos unas vueltas y cerramos la olla La dejaremos en el modo de mantenimiento de calor De 5 a 10 minutos Dependiendo de como nos guste el atún Pondremos a punto de sal si fuera necesario Y ya podemos servir Y aquí lo tenemos Ya coronado con su perejil Y listo para disfrutar Un plato espectacular que no te puedes perder Si os ha gustado esta receta Espero vuestro like Y que os suscribáis a este canal Si queréis contarme que os ha parecido Podéis hacerlo en Facebook En el grupo Cocinando con Fon En Instagram me encontrarás Como dos rombos en la cocina Y también puedes ver la receta En mi blog de micocinasaludable.com ¡Hasta la próxima amigos! Adiós ¡Gracias!